¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pati! Unita más, unita más para el recuerdo ¿Dónde está la gente más alegre arriba? Ahora chicas, esa poñerita, poñerita Esa calerita, calerita Dale como anoche ¿Cómo la cantamos ahora todos? ¡Díselo, Pati! Maymanta, Tarabuco Manta Casarás con misiagües con machas con llamantas Maymanta, Tarabuco Manta Maymanta, Tarabuco Manta Casarás con misiagües con machas con llamantas Casarás con misiagües con machas con llamantas Baila Cholita, baila, baila Goza Cholita, goza, goza ¡Qué alegría! ¿Cómo bailamos Julieta? ¡Vamos Oscar Pinto! Pierde en mí, lo que pierdo es Gaita Pierde en mí, lo que pierdo es Gaita Ima casa, juz jazai, goza paño guardaita Ima casa, juz jazai, goza paño guardaita Pierde en mí, lo que pierdo es Gaita Pierde en mí, lo que pierdo es Gaita Ima casa, juz jazai, goza paño guardaita Ima casa, juz jazai, goza paño guardaita Ima casa, juz jazai, goza paño guardaita Ima casa, jazai, goza paño guardaita Ima casa, juz jazai, goza paño guardaita Guasiqui, guasabi Rikusa, dulzurita musa Chincasa, el carnaval es mi Estrella, candusa, cha Guasiqui, guasabi Estrella, candusa, cha Guasiqui, guasabi Mira como zapatea Ricky Martin Esa Alex, vamos Flora Vamos Serrita Armita Yucra Armita Yucra